Bueno, quería compartir algo que no compartí y que creo que claramente es un tópico, un conflicto que realmente me llevó mucho aprendizaje y me lleva entonces se me van ocurriendo herramientas que utilicé que les puedo compartir como saben yo hice el video de ansiedad y atracón, primera y segunda parte porque tenía mucho para hablar, pensé que con 9 minutos me iba a alcanzar pero no, claramente no, estaba como 20 sigo necesitando claramente por eso hago este video, como que hay más para compartir y también hice un video que era como estar a gusto con tu cuerpo y también no me alcanzó un video, tuve que hacer segunda parte y acá va, yo creo una unión de ambos, una unibridez, como la quinta parte sería entre esos dos videos y es algunos tips que me sirvieron uno es que yo tenía muchísima ansiedad, muchísima entonces sentía que todo el tiempo quería comer mi cerebro, todo el tiempo quería comer entonces la estrategia que hice es comer cada tres horas, ¿sí? lo que un poco los nutricionistas antes recomendaban comer cada tres horas y me sirvió porque claro, mi cerebro quería comer todo el tiempo, ¿no? cada tres horas, cada una hora, cada 30 minutos quería picotear algo y hoy en día yo ya eso no lo aplico o lo aplico pero no con rigidez porque mi ansiedad bajó mucho gracias a la meditación que obviamente las recomiendo y saben que doy meditaciones y también también mi ansiedad cambió porque hago mucho más ejercicio porque tengo otra mentalidad me reprogramé muchísimo el cerebro obviamente me lo sigo trabajando pero estoy en otro momento entonces ahora mi cuerpo sí tiene la libertad de pedirme alimento cuando lo necesita o decirme aguantame una hora más o sea, en vez de tres, cuatro horas o sea, fluir porque ahora estoy conectada con el cuerpo y no interviene tanto la mente antes era como todo el tiempo quería comer entonces no era nunca por necesidad entonces nada, eso cada tres horas desayunaba almorzaba, merendaba y cenaba o a veces tres comidas porque la idea es la calidad en cuanto a cantidades, por ejemplo te doy mi ejemplo yo hoy en día hago ayuno ya no soy ovo láctea vegetariana o vegetariana o vegana o omnívora la verdad es que soy omnívora como carne también pero como muy baja cantidad animales muertos y nada entonces más o menos mi alimentación es esta te la comparto por si te sirve o por si podés sacarle jugo de algo yo ayuno 12 horas todos los días de mi vida si sin querer me siento mal y ayuno 14 horas mejor porque hay mejor muerte de células cancerígenas mejor reposición pero solo lo hago porque mi cuerpo me lo pide si no siempre 12 horas y si tengo mucho hambre porque seguramente comí poco la noche anterior como antes no hay una moral de esto es simplemente por salud siento que me sienta mejor ayunar entonces después mi ayuno es de 12 horas entonces una vez que pasan 12 horas por ejemplo desayuno yo desayuno un té con hierbas reales me compro el té en hebras no me compro el té de supermercado hay té rojo que es el té de supermercado no es té negro el té negro es más fuerte igual yo siempre tomo té verde con una cascarita de naranja y con unas hojitas de cedrón que me han regalado si me regalan siempre me regalan un yuyito entonces le pongo el yuyito que tengo y acompañado de eso como una fruta con un mentes naranja pero puede ser sandía puede ser ciruela voy cambiando según la fruta de estación en realidad me guio mucho como mucho la fruta y la verdura de estación en mi caso y bueno como una naranjita y después me sirvo un bowlcito chiquito de frutos secos con maní pasas de uva nueces almendras pasan tres horas y almuerzo el almuerzo es un plato medio plato siempre es verduras por ejemplo acelga y un poquito de tomate el tomate es para absorber el hierro de la acelga y la otra mitad de plato trato de que sea un una legumbre un cereal por ejemplo arroz por ejemplo lenteja por ejemplo soja texturizada por ejemplo avena por ejemplo poroto por ejemplo pan si estoy en tojada de pan me lo permito o sea no es que no me doy gustos pan integral galleta de arroz no sé fideos pero un cuartito de plato me cuesta mucho poner un cuartito de plato quizás me gusta comerlo más pero la tengo que hacer un cuartito de plato porque me gusta mucho todo ese tipo de las cosas que engordan me gustan mucho entonces suelo comer siempre eso es como las cosas que tienen más calorías me encanta y me gusta la fritura me gusta lo dulce me gusta el helado me vuelve loca la comida me sigue volviendo loca y el otro cuarto de plato es proteína huevo en mi caso cuando la vegetariana carne pescado pollo lo que hacía en la mitad de plato últimamente es un omelette de huevo y avena entonces mitad de plato omelette de huevo y avena y la otra mitad verdura ese es mi almuerzo y a veces cena ¿no? pero esto no significa que no que si voy a cenar con alguien no me como tres porciones de pizza o sea me doy gustos me como tres empanadas de carne sí me chupan huevos o sea no es que es rígida la cuestión sino que trato de en mis días habituales comer sano ¿sí? y comer siempre verduras de estación pero siempre comer por ejemplo verduras que tengan hierro porque en mi caso necesitaba mucho hierro siempre porque o sea comer lenteja con el tomatito o comer acelga con el tomatito o la espinaca o la lechuga las cosas que tienen hierro pero toda hay que comer todas las verduras de estación porque todas las verduras y todas las frutas tienen algo te aportan algo entonces no hay que comer siempre naranja siempre acelga hay que ir variando como no hay que comer siempre lentejas un día garbanzo otro día arroz o una semana garbanzo otra semana arroz por eso varía siempre carne vacuna pescado pollo siempre variando lo que pasa no te aburres bueno y ponele después meriendo me tomo un mate comparto un mate con alguien me como una manzanita en el mate tal vez a veces no me entro una manzana entera me como media y después me doy el gusto comúnmente a la tarde no siempre si me estoy mal de la panza no me doy un gusto de pepas que me encantan las pepas terepim o unas tres facturas cuatro facturas en vez si estoy mal de la panza lo que hago es me como un omelette de banana que es re rico banana y huevo es exquisito un poquito de líquido de stevia o azúcar mascado o bueno de ucarante que yo no estoy a favor ni del de ucarante ni el de azúcar refinada pero vos haces lo que sientas yo no lo promuevo y eso o me doy un gusto un sistema de la panza me como otra vez frutos secos también o una manzana entera para estar un poquito más llena o cualquier fruta también en vez de manzana pera así o repito frutos secos así recordá algo que no te dije bueno que yo antes de ayunar antes de empezar el ayuno tomo agua tomo agua todo el día procuro tener agua siempre cerca aunque soy muy de mearme entonces también lo manejo pero es muy importante tomar agua antes del ayuno para la gente que quiera desgazar yo ya estoy en un peso saludable lo del agua la agua hay que tomar siempre pero doy un tip de que cuando tomas agua antes del ayuno es como que permite un adelgazamiento esto lo digo para gente que esté desarmónica del peso no para gente que esté bien y guarda con lo que pensás que es bien o sea escuálida no es bien a no ser que sea tu cuerpo natural así pero el consejo de adelgazar o de no comer muchas grasas o de bla 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 es para gente que tiene sobrepeso y le puede hacer mal al corazón y hace mal tener sobrepeso es necesario grasa en el cuerpo pero no en exceso lo que estoy haciendo es promover una alimentación saludable con gustos incluidos darse gustos y que más bueno y después ah y yo en todas las cenas si estoy en mi casa siempre les pongo aceite de oliva a mis a mis almuerzos o cena utilizo aceite de oliva con 30% de aceite de girasol o sea no es extra virgen y que más pongo sal pero no mucha a veces uso mayonesa si no tengo queso no me culpo simplemente la disfruto no me cae muy bien tampoco así que no como en exceso o ketchup la sabor no me emociona ya me gustaría que me emocionen porque es mucho más sana pero no o también a veces en vez de de mayonesa o queso uso palta o uso garbanzo pisado o sea licuado o pimeado con la mini pimea o sea queda como un hummus le pones aceite y sal y queda como una mayonesita y es mucho más sano y además como un garbanzo porque el garbanzo tiene un montón de valor nutricional y llena un montón se ha sido un montón y es riquísimo o sea todas las cosas que estoy diciendo son riquísimas no estoy diciendo nada que sea feo y si me tengo la medida de comer alfajor con chocolate o sea leche me lo re como o sea no no ya no hay culpa porque sé que tengo hábitos saludables en sí no estoy desnutrida que es lo que más me preocupaba últimamente ya no me preocupaba tanto engordar que si bien todavía eso está en mi mente lo sé porque mi cerebro todavía mi personaje sigue proyectando la felicidad y la belleza en un cuerpo flaco pero nada trato de nutrirme porque me da mucho miedo la verdad no estar nutida parece que es muy importante porque me encanta estar viva y mi calidad de vida es muy importante y por último la cena lo mismo que les decía en el almuerzo no cambia a no ser que coma con alguien y no sé como con la persona que estoy saliendo solo comer más pescado más proteína y como más papa pero no me culpo para nada porque como sano en mis días habitué mis infusiones como ven en el almuerzo y en la cena no suelen tener leche ni tampoco agrego azúcar ni eduquarante a veces al té le pongo eduquarante pero es raro esto no quita que de vez en cuando me tome un café con leche una chocolatada un licuado un yogur me encanta pero no es habitué porque me llena mucho prefiero comer un cuarto de helado yo por ejemplo no como helado de postre no me cierran los postres no me parece bien comer almuerzo o cena y después postre porque no me entra a no ser que come mitad de plato de almuerzo o cena entonces lo que hago es en vez de merendar mate con pepas y una fruta me como un cuarto de helado me dio gusto ahí esa es mi estrategia porque me encanta comer helado entonces si como me gusta comer un cuarto bueno que más que más que más y a pesar de esto les quería compartir que bueno mi ejercicio de diario yo les comparto mi rutina por si les sirve obviamente a mi me sirve entonces después se la comparto si medito una hora a la mañana como saben a veces 30 minutos a la tarde un poquito más un poquito menos a veces no medito a la tarde pero si dato mantenerme centrada y ejercicio suelo hacer dos horas de caminata y bueno cultivó la energía sexual durante la actividad así que eso también es ejercicio si lo haces en pareja bueno nosotros también pero bueno no importa no voy a entrar en profundidad en eso así que serían tres horas más o menos de ejercicio nada eso yo me gusta bailar pero lo que hago hoy en día es caminar porque es lo que no me niego no pongo excusas miro el mar paso por la ciudad y paso me voy a la casa de una amiga a tomar mates a la casa de la persona con la que estoy saliendo a la casa de mamá y nada y trato de que sean dos horitas más o menos y estiro después de cada ejercicio bueno como ven tengo videos de estiramiento consciente también videos de ejercicio y nada ojalá te sume trato de ser honesta de compartirte qué me sirve no significa que a vos te sirva por eso fíjate yo te lo comparto y nada vos verás te mando un abrazote y nada y además todo lo que promoví ahora que me doy cuenta es súper económico yo compro todo los legumbres por kilo la verdura de estación que suele ser barata aceite de oliva es nutrición fruto seco lo compro re barato yo 6.90 al kilo de frutos secos acá en Argentina igual para el tema nutricional no tiene que haber excusas otra vez me di cuenta me caían mal las pepas terepin y mi pareja me compró unas pepas integrales o sea como que en la nutrición y en el bienestar corporal no se puede poner excusas no porque las terepin sean más baratas vas a comprar terepin y que te caigan mal no ahí no se negocia el tema nutricional porque es calidad de vida créeme es como el aceite de girasol y aceite de oliva no importa que el aceite de oliva sea más caro querida no se negocia no se negocia te mando un abrazo que disfrutes de comer que disfrutes la vida no se negocia no se negocia no se negocia no se negocia